Frío Busca el abrigo entre el chucherío Acá con algo claro para cifar Perdón Los chucheros Pequeños reclados sin significar Descintar en la noche habrá que acampar Armaron un fuego en la cueva de un cazo No me dieron boñando a carne entre el chau Me han dicho el destino, el licorio del destino Vestigar al piste y al colapso El chucheros en la noche nunca más Se me saldría de un fuego ya que el tiempo se avaló Espacio y siempre hay cosas que no puedes ver Se me no te daré espacio ya que el pan de sal Me han dicho el chucheros en la noche Si saldría de una noche habrá que acampar Armaron un fuego en la cueva de un cazo Me han dicho el chucheros en la noche habrá que acampar Me han dicho el destino, el licorio del destino Me han dicho el chucheros en la noche habrá que acampar Me han dicho el chucheros en la noche habrá que acampar Me han dicho al chucheros en la noche lo de un cazo Yo he cioèdjo de un cazo es en la noche habrá que acamparme Es que luego se conviert la noche habrá que acampar Me han dicho el chucheros en la noche también Net Autóra de la noche habrá que acampar Irmón un fuego ya que el chucheros en la noche habrá que acamparon Junto Kirchera ahí en la noche no voy a 식 laser El chucheros en la noche habrá que acampar En la noche habrá que acampar Si saldría la noche habrá que acamparte Gracias.